Muchas gracias, mi querido Kike. Buenos días a toda la gente que nos está viendo. Fíjense que en esta mañana de viernes, donde iniciamos ya el fin de semana, vemos que los termómetros, al menos en el centro Valle de México, se mantienen frescos, un poquito fríos incluso. Es la nubosidad que se ha mantenido y se ha instalado en todo el centro del país por lluvias, por canales de baja presión. Esto está prácticamente cruzando desde el centro occidente, que es Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, y llega así hasta la zona sur sureste. Ahorita hablamos que la onda tropical número 26 estará llegando de sur a centro en el transcurso de este fin de semana, con un Golfo de México muy despejado, entonces estará despejado en el este del país. Y bueno, lo que ahorita nos importa hablar es esta baja presión que tenemos aquí como un posible ciclón tropical, la cual pudiese evolucionar a ser una depresión tropical en el transcurso de este sábado y domingo, y esto sería prácticamente a partir de el día de mañana, con vientos fuertes. Vamos a ver ahora sí nuestra imagen de satélite en toda la parte noroeste, norte y noreste mexicano. Los termómetros máximos en Tijuana, Baja California llegan a máximas de 27 grados centígrados. Las temperaturas en Mexicali se nos van a los 48 grados, en Hermosillo, Sonora en los 41 con cielos parcialmente nublados. En Chihuahua capital son 36 grados centígrados con mucho solecito por allá. Y bueno, en la parte de Durango se mantienen 30 grados con cielos parcialmente nublados. Zacatecas mantendrá 25 y Monterrey, Nuevo León para este fin de semana mis regios chulos de mi corazón. Nos vamos así prácticamente todo el fin de semana con 34 grados centígrados. Vamos a ver ahora en Tampico, Tamaulipas, bello puerto, mi Tampibey, máximas de 32 grados con mucho sol. Ciudad de México, mis capitalinos, hoy llueve en Guadalajara, Jalisco, nos vamos con 28 grados centígrados, Vallarta, hay pronóstico de tormentas eléctricas fuertes. Lo mismo en Morelia y en Acapulco Guerrero con 30 grados. En zonas del sur sureste, pues llega una onda tropical nueva y entonces hoy tormentas en Chiapas, en Villahermosa, en Veracruz, promediando 30 a 35 grados centígrados y se empieza a despejar la parte del Caribe, es decir, todo Quintana Roo, Mérida y Campeche. Muy buenos días, mi querido Quique, buenos días a toda la gente que nos está viendo. Besos, ya iniciamos el fin de semana. Gracias, chicos. 7 con 14 minutos. A ver, tenemos un Golfo de México muy despejado. Cuando el Golfo de México se despeja, por supuesto, la parte noreste y oriente, que es lo que colinda, se despeja también. Entonces, Tamaulipas me volvió en Coahuila, partes de Texas y el norte de Veracruz están con cielos despejados y temperaturas que suben, suben para este fin de semana. Onda tropical 26 caminó de sur a centro y entonces se va a despejar a partir de hoy, Yucatán, Mérida y... perdón, Mérida, Quintana Roo y Campeche. Toda la zona sureste se despeja en lo que la onda tropical número 26 empieza a desplazarse hacia el oeste. Tenemos canales de baja presión que están cruzando prácticamente el noroeste y el centro occidente. Entonces, Sammy, ¿dónde llueve? En Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro. Llega al Valle de México las celdas de tormenta y se extienden en Oaxaca, en Michoacán, en Guerrero y hasta Chiapas. Y este posible ciclón tropical va a agarrar fuerza en el transcurso de este fin de semana, aunque su trayectoria es hacia el oeste noroeste, lo mantendremos en estrecha vigilancia. Vamos a ver ahora los termómetros en la Ciudad de México. Máximas de 24 grados centígrados mínimas en los 13. Hay pronóstico de tormentas eléctricas para hoy, Sammy. Sí, todo el fin de semana, viernes, sábado, domingo, lunes y martes, se lo adelanto. Guadalajara, Jalisco, los tapatillos del alma y del corazón. Vamos a máximas que también están calurositas. Estamos hablando de 28, casi 30 grados centígrados, viernes y sábado sin lluvia. Y la lluvia regresa para ustedes, tapatillos para el día domingo y se queda con ustedes prácticamente de domingo a martes. Estaríamos ya con actividad de tormentas en el occidente centro del país y Monterrey, Nuevo León. A los regios de mi corazón. Máximas de 34 grados mínimas de 21, con cielos muy despejados viernes, sábado y domingo. Y qué calor en todo el noreste mexicano. Ahora vámonos a un corte comercial y regresamos con más información. Aquí en Imagencia, no le cambien.